febrero 27 2020 amados ensueños vi como hermanos se preparaban para el culto escuché la predicación una predicación superficial sin ninguna connotación de urgencia a la preparación salieron y comían un gran banquete que previamente habían preparado otros salían en sábado a comer a restaurantes o pedían que les trajeran su comida excusando su proceder por el ardo trabajo de la semana y con un refrán en sus labios dios es amor dios se entiende me hace aquí al pastor y le dije cuando le dirán al pueblo que debe salir con urgencia de las ciudades van a morir todos aquí él me miró y me dijo con una sonrisa tranquila dios no permitirá eso corrí entre todos y les decía salgan 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 ya de las ciudades pues llega la persecución del pueblo de dios y matarse en las ciudades para los desobedientes salgan me veían me escuchaban se reían y seguían en sus labores luego les vi salir a un lugar para recrearse y vi como se desató un movimiento fuerte de matanza llegaron hombres armados y corrían a todos disparos, gases metíficos, enfermedad, dolor, angustia y muerte se desató rápidamente en ese caos escuché una voz que me dijo el hombre de pecado trae en sus pensamientos y ejecutará con sus manos la ley que todos esperan el principio de esta ley será ejecutada muy pronto y con ella rápidos eventos de gran magnitud están apercibidos el pueblo que conoce a su dios esforzará y actuará más el indolente perecerá ve a mi pueblo y advierte pues el tiempo es muy corto me dijo el que ha de venir vendrá y no tardará más antes de él el hombre de pecado ahí desperté amados qué terrible escena aquella donde perecían todos los desobedientes fue terrible malos obedientes vivían confiados en Jehová su dios quiera dios que cada uno de nosotros podamos echar suerte con dios y obedecer lo que él quiere de cada uno de vosotros que el señor les bendiga no 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 no